La medicina veterinaria de hoy en día tiene muchas variantes. Un médico veterinario puede hacer clínica de grandes, puede hacer clínica de pequeños, animales de deporte, puede hacer bromatología, puede hacer salud pública, enorme cantidad de variables. Pero dentro de la clínica de animales pequeños a su vez hay supra especialidades. Por ejemplo, oculistas, oftalmólogos veterinarios. ¿No lo sabía? Vamos a hablar con uno de ellos y vamos a ver todas las posibilidades que tiene hoy la oftalmología veterinaria como para la salud de su perro o de su gato. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brower. Por eso te vamos a dar puerto. ¿Los peces toman agua? Sí, no o depende de la especie. Oftalmología veterinaria. Y para eso tenemos uno de los mejores oftalmólogos veterinarios que existen en la Argentina. No hay muchos, pero él es uno de ellos y se llama Pablo Sande. Gracias, Pablito, por estar con nosotros. ¿Cuántos oftalmólogos veterinarios habrá en la Argentina? ¿Diplomados o acreditados, de alguna manera? Muchas gracias por la invitación. Seremos diplomados, somos unos seis. Mucho más de seis. Seis. Y que ejercen la especialidad con idoneidad unos 15. Más o menos en todo el país. Más o menos en todo el país. Entre ellos algunos cirujanos. Entre ellos algunos cirujanos. Si no todos hacen todas las cirugías. Perdón. Cuando hablo de un cirujano oftalmológico, ¿estoy hablando de alguien que opera con un microscopio? Claro, tenés dos tipos de cirugías. Las macro, que serían párpados y plastias. Y después tenés la microcirugía, que es con microscopio. O sea, adentro del ojo se opera con un microscopio. Sí, sí. ¿Y es cierto que cuando miro en el microscopio lo que es izquierda es derecha? Eso cuando haces retina. ¿Cuando te vas al fondo? Cuando te vas al fondo tenés que poner una lente entremedio para puentear el cristalino, por decirlo de una manera. Entonces, si yo entro acá, lo veo en el microscopio acá. Y si yo lo muevo así, lo veo para el otro lado. O sea, lo ves al revés. Sí, tenés que hacer la cabeza. ¿Cuántas veces te aumenta un microscopio de cirugía? Y dependiendo, hasta 25 veces podés lograrlo. Dependiendo qué tipo de cirugías quieras hacer. Ahora, vos no ves el campo, mirás por el microscopio. Sí, claro, solo por el microscopio. ¿Cuántas cirugías hacés por semana con microscopio, promedio? Y con microscopio debo hacer unos 5 o 6. Más del 50% serían cataratas y después tenés algunas cirugías de córnea, algunos injertos corneales. ¿Ya has injerto de córnea? Sí, claro. ¿Y dónde sacan las córneas? Tenés varias formas. Podés sacar córnea congelada, que es lo que más hacemos. ¿Y de dónde se saca esa córnea congelada? ¿De un perro que murió? De un perro que murió, sí. ¿Que es donante? Sí. O sea, ¿hay un banco de córneas, entre comillas? Claro, cada oftalmólogo, entre comillas, tiene su banco. Así congelada te dura un año, porque la córnea fresca, que es para el trasplante completo, que es el que menos se hace por un problema de técnica, de técnica porque no dura mucho. La córnea fresca te dura un día y medio, dos días. ¿A implantarla al toque? Al toque, sí. Sí, lo que hacemos con esos pacientes es los ponerse en lista de espera. Decís, bueno, mire, cuando yo consiga la córnea, entonces ahí sí se lo puedo operar. El tema de las córneas frescas no puede ser un paciente de edad. Entonces, encima, eso se restringe mucho el universo del donante. Sí, es bastante más complicado. Por eso es que el manejo es mucho más complicado y se hace menos. Yo, ¿vos lo sabías? La verdad, trasplante de córnea en la Argentina, te está hablando Pablo Sández, un oftalmólogo del apitimítico, como decían allá en mi querido Perú. Fenómeno. Trasplante de córnea es una de las posibilidades. Sí, por favor. Frente a una úlcera de córnea resistente, frente a una herida o una córnea que se perdió, por alguna razón. Póngale, o una distrofia, una enfermedad que haga que la córnea se ponga blanca y no hay manera de solucionarlo, sino de cambiar. Para mi teadora, la córnea es el vidrio de reloj que tenemos adelante de todo. Exactamente. Es decir, lo que tenemos bien adelante de todo. Sí. Esa es la córnea. Si ese vidrilecito se opaca por alguna razón o se rompe por alguna razón, hay que cambiarlo. Hay que arreglarlo. Sí, sí, sí. Fenómeno. Esa es una de las patologías. Pero, ¿cuál es la patología más común en la práctica de un oftalmólogo? La patología del ojo más común en el perro. La quirúrgica es la catarata. Por lejos. Por lejos es la catarata, sí. Sí. Antes no era así, pero como han cambiado mucho las técnicas y ha mejorado mucho todo lo que es la cirugía, la microcirugía, porque han mejorado los microscopios, los equipos, el instrumental. Y los médicos veterinarios también han mejorado, en el sentido de que yo recuerdo que 30 años atrás nadie operaba catarata en la Argentina. Sí, sí. Y ahora lo que hay muy bueno también es la posibilidad de entrenar. Es un ejemplo simple, pero viene el caso. Tengo que entrenar una cirugía nueva. Y para el sábado fui a la carnicería y me dan una bolsa llena de ojos de chancho y me voy a sentar soto, voy a perder todo el sábado a la tarde. Perderlo es una mala manera de decirlo. ¿Vas a invertir el sábado en operar? Todo el sábado me pongo abajo del microscopio y entreno a la cirugía. La tengo que entrenar. Claro. Esas técnicas antes no lo hacían. Esto no se podía hacer antes. No, ahora es nada. Pongo música y me hago unos mates y me pongo a entrenar. No queda otra. Algunos se divierten escuchando la música sola y tomando los mates. Él se divierte tomando mate, escuchando música y operando ojos que fue a buscar a la carnicería para poder salvar la vista de otros animales que están vivos. Se llama Pablo Sández y estamos hablando de oftalmología veterinaria. Cuando los hongos atacan a su perro o a su gato y nada resulta, llega Itraconazol Sobet para combatir los hongos de la piel y las uñas. Altamente efectivo contra tiña, Itraconazol Sobet es único en el mercado argentino. Laboratorios Sobet, desde Argentina a más de 30 países. Sobet, una buena receta. Estamos hablando de oftalmología veterinaria. Estamos con un oftalmólogo veterinario, el nuestro, el de cabecera, el doctor Pablo Sández. Pablito, hablábamos de la más frecuente cirugía, cataratas, por lejos. Y hablábamos también del trasplante de córnea como cosa por lo menos novedosa. Y en las patologías clínicas, ¿cuáles son las más novedosas? O las más frecuentes, perdón. Se entiende. Diferencia mucho entre lo que es perro y gato. A ver, ¿en el perro? En el perro de las patologías clínicas, yo creo que una de las que más consultan siempre es la queratitis seca. O sea, el ojo seco. El ojo seco. No tiene lágrimas. La única diferencia es que, por suerte, porque me parece, por lo menos a mí me parece lo mejor, el clínico aprendió mucho a manejarla. Y la maneja muy bien. Bien. Entonces, ya no es una enfermedad. No llega con el ojo perdido. O que yo vea tanto. Es más probable que sea un colega, que me llame y me diga, che, tengo a este paciente, ¿cómo lo manejo? Dame una mano, ¿se me complica un poco o no? Más que que lo vea yo. Pero seguramente es la enfermedad más común. ¿Y en el gato? En el gato, ¿cuál es la patología más común? Yo creo que el oveitis, la inflamación. La inflamación, cuando se le cambia de color, inclusive, a ver, vos tenés un gato siamés y de golpe, un ojo, lo tenía los dos celestes, los dos azules, y de golpe uno lo tiene marrón y el otro lo tiene azul. Exacto. Eso es porque se le inflamó lo que le da color al ojo. Exactamente. Que es el iris. A eso se lo llama oveitis. Oveitis. Consejo rápido para mi tía Dora que tiene un perro. Sí. A ver, se levanta a la mañana con lagañas transparentes. ¿Con qué le limpia? Porque mi tía quiere limpiarle los ojos, no quiere dejarlo así. Limpio primero. Yo tengo el ping pong. ¿Algodón o gasa? Prefiero gas. Prefiere gasa. ¿Gasa dura o gasa mojada con algo? No. Después vemos el algo. Gasa humectada. Gas humectada. ¿Humectamos con agua estéril o limpia o humectamos con té? No, con agua estéril o limpia. Agua estéril. O sea, ¿y tibia mejor? Sí, tibia. A mi gusto mejor. A tu gusto mejor. O sea, tía, no algodón para limpiar los ojos. No. Porque dejás telitas. Dejás residuos. Dejás residuos. Si gasa mojada en agua limpia y de ser posible estéril, tibia mejor. Con eso lo limpio. Sí, porque la parte tibia, digamos, libera mejor la costra o lo que se le pudo haber formado. Sí, lo desarma mejor. Y en cuanto al tema de por qué solución isotónica o agua limpia y no, por ejemplo, el té, es porque viene unido a lo que veníamos hablando antes. Una de las mayores enfermedades es la queratitis seca. Y el té es una infusión. Una astringente. Es astringente. Tiende más a secar el ojo. Fenómeno. Si yo tengo que limpiar todos los días y cada vez más, ahí consulto al médico veterinario. Ahí hay algún problema. Si cambia el color de la lagaña o del moco que a la mañana tiene, en vez de ser transparente, se me pone color amarillo, color verde. Ahí consulto al veterinario. Sí. Más allá de limpiarlo para que vea. Ahora, ¿qué otro síntoma me puede hacer consultar por un problema ocular? Bueno, por ejemplo, que no se deje acariciar de ese lado. Que no se deje acariciar. Claro, si le está doliendo, muy probablemente no deje que te le acerques de ese lado, que lo acaricie o te reaccione medio mal y antes no te lo hacía. Eso porque el ojo le está doliendo, o por lo menos es el sector de la cara. O le está molestando. Claro, tiene que ser un llamado a atención. Tengo un perro que está en condiciones de ser operado de cataratas. La pregunta del millón de dólares es. Tiene 13 años. ¿No es muy viejito para operarlo? No, no. He operado a pacientes de 16. No, no. La edad es, entre comillas, relativa. O sea, yo siempre le digo a la gente, prefiero operar a un paciente de 13, 14 años con buenos estudios y no uno de 6 con malos estudios. Cuando el perro empieza, ¿el postoperatorio es complicado? No. Se fue acomodando mucho. Al principio le daba medicación por boca, le daba 15 millones de gotas, por decir de una manera muy simple. Y hoy por hoy es una gota por la noche de una medicación y la otra son 4 veces por día. 4 veces por día durante un determinado periodo. Sí. ¿Cambia la felicidad del animal operado? Sí, sí, sí. Doy fe, lo he visto en mis pacientes, cambia la cara del perro, la disposición del perro cuando puede ver. Es mucho más seguro de sí mismo porque no tiene que recurrir a que no le cambien las cosas del lugar ni a quedarse del olfato. Se llama Pablo Sander y estuvo con nosotros hablando de oftalmología veterinaria. Usted tuvo el lujo de escuchar y tener los consejos de uno de los mejores oftalmólogos veterinarios de la Argentina. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me corroco coca y chica linda. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota y una de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Hola, mi nombre es René Cormillot. Soy presidenta de ADEPRA, que es Asociación de Defensa y Protección Animal. Ovejerito es un cachorro de dos años. Es un cachorro muy cariñoso. Le gusta salir a pasear, pero le está muy atento de su dueño, así que es un perrito que siempre necesita compañía. Le gusta jugar todo, pero siempre con alguien al lado. Heidi es una grandota hermosa. Es una cachorra de dos años también, castrada, desparasitada, con todos los requisitos para ir a un nuevo hogar. Es medianamente activa. Le gustan los paseos, pero también le gusta estar echada haciendo nada. Juega un rato, pero después mucho mimo y estar echada pancha. ¿Los peces toman agua? Sí, no o depende de la especie. Todos los peces toman agua. Los peces de agua dulce la toman a través de las branquias para poder compensar diferencias de composición entre el agua y su propio cuerpo. Como estas diferencias son mayores en los peces de agua salada, los de agua salada toman agua permanentemente. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Nos estamos despidiendo. Gracias por escribirnos, por llamarnos. Gracias en serio por mandarnos tu consulta a la página web www.drromero2rjuntitas.com.ar por seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Gracias por también participar en nuestro canal de YouTube. Gracias por todo eso y gracias por portarse bien y ser cada día más animal.